En mi habitación escuchando flema, todos los problemas se van a la mierda Ponedas un toque de vino al ambiente, se da vivo en casa, todo excelente Pan Roche, Pinoza, Pan Roche, Pinoza, Pan Roche, Pinoza Y en cuando me dicen, vos estás relloso, siempre hablando solo, es un fracaso Pero no me importa, no me puedo cambiar, Pan Roche, Pinoza y a la mierda los demás Pan Roche, Pinoza, Pan Roche, Pinoza Pan Roche, Pinoza, Pan Roche, Pinoza Que te va a gustar